No tienes que ser buena. No tienes que andar de rodillas 100 kilómetros de desierto arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Háblame de desesperación, de la tuya, y te hablaré de la mía. Mientras, la vida continúa. Mientras, el sol y las piedritas transparentes de la lluvia se mueven a través de los paisajes, sobre las praderas y los profundos árboles, las montañas y los ríos. Mientras los gansos salvajes, arriba, en el aire puro y azul, se dirigen de vuelta a casa. Quienquiera que seas, no importa cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, fuerte y con emoción, una y otra vez, anunciando tu lugar en la familia de las cosas. Gracias. 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 Gracias.